El beneficio trae muchísimos beneficios, ¿por qué? Antiguamente teníamos que desplazarnos con nuestros hijos hasta el barrio La Cumbre, porque allá es donde están las canchas, donde estaban los parques. ¿Qué pasa? Entonces ya el beneficio está, ya no tenemos que ir hasta allá, ya tenemos nuestro propio parque. Es algo fabuloso, es un terreno que estaba ahí desde hace muchos años, es algo por lo que estábamos luchando desde hace muchos años, de que se invirtiera y que mejor que es en beneficio de nuestros niños, de la comunidad. Aquí desde Altos de Florida estamos contando con un espacio que tiene parque infantil, que adicionalmente tiene nueve máquinas de gimnasio al aire libre, toda la iluminación, todo el cerramiento y todas las garantías para que toda la familia pueda venir a disfrutar de estos espacios en los diferentes barrios de nuestra ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!